Bienvenidos a Line NeoJack, yo soy NeoJack y hoy vamos a ver este pequeño detalle, como verán es una tablet, está rota, de hecho el display ya no sirve, bueno de hecho el display tampoco sirve pero si prendía, les voy a enseñar como abrirla, los diagonales siempre tienen las espinillas esas que hacen que se adhiera la tapa, así que hay que tener mucho cuidado con este para no romper las tapas pues hay que tener cuidado, estos son los, no sé si se lleguen a ver, aquí están las pequeñas grapitas que son las que se adhieren, hay que tener cuidado cuando saquemos por las piecitas ok, aquí de este lado tenemos lo que es la cámara, la de enfrente, este es el conector del display y este es de la del touch, del touch es el display, que le pasó a esta pues se tronó y se tronó también el display, curiosamente si prendía pero cuando por error rompí esto no lo despegué correctamente y se rompió, esta es la antenita que da la señal al parecer, hay que tener mucho cuidado con esta antenita antes de desmontar la pila siempre está pegada así que hay que tener cuidado, vale la vamos a desarmar completamente para que ustedes puedan ver más o menos el trabajo en este caso hay que desabrochar esto aquí tiene otro esto que vamos a sacar se llama tarjeta lógica todo esto es tarjeta lógica ok, entonces vamos a quitar el los componentes abriendo con mucho cuidado sacarlo la batería normalmente está pegada así que también hay que tener mucho cuidado con esta y como les dije antes hay que tener cuidado con este en mi casa pues yo lo rompí no sé si lleguen a ver acá ay perdón si lleguen a ver está roto está roto y pues esto es lo que daba la señal hay que tener cuidado con la pila porque recuerden que es de litio bueno pues ya es la pantalla no sé si lleguen a ver si se ve ahí están los trozos de la pantalla del display y aquí está lo que viene siendo el touch como quitamos el touch normalmente todo esto, todo el marco tiene pegamento de hecho este touch sirve la mitad para acá abajo para acá abajo sirve todo lo demás está completamente estrellado no sirve defectuoso les decía todo esto tiene pegamento así que lo que vamos a hacer es calentarlo con ya sea con un con la máquina especial o si tenemos secadora con un ratito con la secadora en aire caliente calentamos bien esto para despegarlo y ya que se despega pues sale el marco más que yo no lo quiero despegar para que, pues no tengo el cambio así que no tiene chiste pero por ustedes lo voy a hacer bueno como yo no tenía el soplete lo único que hice fue calentarlo muy levemente porque si se dan cuenta tiene una pequeña mica también protectora así que lo calenté para que el pegamento salito fuera saliendo y por delante le metí el cuchillo porque de hecho el pegamento es muy, muy fuerte a ver y ha ya nos quedó el marcador limpio y ahí está es el touch ya se dieron cuenta que tiene y ya cambiamos en este caso pues también tenemos que cambiarla la tablet y bueno siguiente que hacemos es lo mismo cuando vamos a ponerlo nuestro nuestra pantalla hay que quitarle nuestro también trae aquí una bandita que es lo que evita que se pegue ya que la cambiamos hay que ponerla con mucho cuidado que pone bien en nuestro marco ya lo tenemos también procedemos a poner nuestro nuestro display con cuidado recordar que hay que recuerden poner la antena muy bien fija tiene que ir debajo así está este va por debajo y 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 listo ya habremos cambiado nuestra nuestro display y nuestro touch espero que les haya gustado el tutorial de cómo desarmar una tablet no olvides que cada domingo subo un nuevo vídeo así que te espero el próximo domingo nuestro próximo vídeo ya puede ser un tutorial algo de tecnología y demás recuerda que esto es line o jack yo soy no jack no olvides suscribirte darle like al vídeo si te gustó dejar en la parte de abajo tus comen en los comentarios alguna duda que tenga sobre el vídeo o sobre algún artículo bueno pues estos line o jack hasta la próxima deditos hacia arriba chicos